El maltrato infantil, ese comienza en casa, ¿eh? Y sabe que muchos papás minimizan, minimizan este tipo de violencia. Tres de cada cuatro niños en el mundo son víctimas de algún tipo de disciplina violenta, según la UNICEF. Chanclazos, jalones de oreja, cinturonazos, golpes e insultos son castigos que muchos padres aún justifican en pro de la educación de sus hijos. La UNICEF considera estas conductas violentas y negativas para el desarrollo infantil, sobre todo en países como México, donde cada tres minutos es atendido un niño por maltrato. En Coahuila están prohibidos por ley los castigos corporales a los menores. Esto incluye nalgadas, manazos, pellizcos y toda clase de golpes. Solo 60 países han adoptado una legislación que prohíbe totalmente el castigo corporal contra los niños en el hogar. Esto deja a 600 millones de menores sin protección jurídica ante este tipo de agresiones. Para Imagen con información de Erika de la Luz. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm.